¡No! A ver, me sale Luffy, me mato. Me sale Luffy, me mato, pero me mato en directo. Iniciar cuestionario. ¡Masculino! ¡Masculino en vez de femenino, hembra! Te pareces a Zunade por ese par. ¡Hembra! ¡Hijo de puta! ¡Hembra! ¡Masculino! Próxima pregunta. ¿Qué prefieres hacer? Estar en una búsqueda aparentemente interminable, luchar contra una cantidad infinita de maldad, solo tontear por la eternidad. ¡Joder! El que te dice, yo quiero estar en el mundo de Naruto. ¡Mentira! ¡Puto! ¡Puto gordo travesti! ¡Descríbete! ¡Alegre! ¡Calma! ¡Me he calmado! El que hice este test tiene 10 años. ¡Rebelde! ¡Inteligente! ¡Creativo! ¡Soñador! ¿Qué eres? ¡Especial! ¡De buen tono! ¡Loco! ¡Inocente! Voy a poner de buen tono porque soy de buen tono de piel, porque no soy negro. Si vivieras en un mundo de anime, ¿cómo sería? Como el mundo real, distópico, un mundo de fantasía, como el mundo real. Si fueras un personaje de anime, ¿cuál sería tu cualidad principal? Fuerza, inteligencia, creatividad, perseverancia. No está a comer. Vamos a poner perseverancia. ¿Has derrotado a un enemigo? ¿Qué les haces? ¡Mátalos! Yo antes era como tú. Diles que se pierdan. Y no vuelva el... ¡Piérdete! A ver, yo la verdad, yo siempre lo digo. Veo las películas de terror, ¿viste? Que matan a alguien y no lo remata. Tenés que rematarlo. Clavarle cinco tiros en el pecho y después mearlo. Próxima pregunta. ¿Cómo prefieres pelear solo con mis amigos? Con mis amigos. Patoteada. A la salida de un boliche. Jugando a rugby. Imagina que eres parte de una banda de rock. ¿Qué instrumento tocarías? La viola. La viola. ¿Qué está haciendo Pikachu? ¡Está armando un facito! ¡Alto burro! ¡Se arma el Pikachu! ¡Ja, ja, 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 la tocó. ¿Qué héroe prefieres? ¿Héroes regulares? ¿Antihéroes? No me importa. No me importa, ¿sabes? Lo que hagas de tu vida me resulta irrelevante. La vida va y viene y todo sigue así. Los antihéroes. ¿Cómo es más probable que muera? Siendo asesinado de vejez por accidente. Viejo, con una culona arriba de mi pija. ¿Qué sabor prefieres? Dulce, picante, agrio, amargo, salado. ¿Qué es umami? ¿Qué es umami? ¿Qué es umami? ¡Echí! ¡Echí! Y un poco de todo. Mirá cómo está esa hamburguesa. ¿Qué es umami? ¿Qué es de unuo. ¿Qué es de unuo? ¿Qué sí? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Es fake ese Gible Haz otro A ver Tendremos que hacer otro Tendremos que hacer otro A ver Sí, todas las cookies Sí, dame todas las galletas Ah, gordo puto Unos traumitas ¿Qué? ¿Lo parió vos? Cuidado Vas por la calle Y ves que una chica Con un uniforme de colegial La persiguen dos matones Para probablemente violar ¿Qué haces? Ayudar a la chica Intentando no hacer daño A los matones Mirar mientras lo Pegarle una paliza a los matones Y violar Pasar tres kilos Matar a los matones Y a la chica Por ponerse en medio Estás rodeado por una Marabunta de moteros Armados dispuestos A darte la paliza De tu vida Les pido por favor Que se marchen Y me dejen en paz Salgo corriendo Por mi vida Les enseño el rabo Para que se asusten Lucho Lucho contra todos ellos Los mata a todos No hay problema Salgo corriendo Por mi vida Accidentalmente Te metes En el vestuario De mujeres Salgo automáticamente Intentando de nadie Me vea Me escondo A ver si puedo Para las desnudas Me saco el rabo Y busco el primer culo Destapado Te encuentras Hace una bolsa llena De oro por la calle La dejo donde está La devuelvo a las autoridades Me las gasto En puta y alcohol No necesito nada más Te has enfrentado A tus enemigos Pero te han derrotado Ahora estás desnudo Y atado en una silla Trato de soltarme Por todos los medios Para darle sumersión A esos matones Pienso en tetas Y culos Para que se me ponga duro Y así se asusten Al verme Es muy bueno Intento escurrir Mientras las cuerdas Aprovechando de ser pequeño Concentro mi chakra Para romper las cuerdas Y salir huyendo Acepto mi destino Es perdido Aquí debo morir Quizá con la cibo ¿Quién? Paren Gracias por suscribirte Sabanita Abraham Félix Gracias por los ocho meses Qué rico Es una porno Es un hentai Es un viejo Que coge pibas A la mierda ¿Qué? Vaya verga Tiene el Kisaku ¿Quién paga Por Kisaku El lascivo? No, no, no Pero tremenda Verga Las viola Todas ¿Cómo las coge? ¡Ah! Tiene el culo peludo ¿Quién paga ese anime? Osi no coge esta ¿Qué? No 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 Yo no Se te puede considerar A ver Serlo lo soy Aunque haya gente que no lo crea Pues mira La verdad que no Espero que este extraño color de piel Vaya triple chaval Secronios Te comento Ya que llegaste Y vos sos mi bolsa de dinero Estamos en oferta 8500 bits Y se pasa Oshinoko Hoy en el Discord Tengo más de 400 años ¿A ti qué te parece? En absoluto No pertenezco al reino de los mortales Puede que lo parezca Pero lo soy ¿Te parece que esos casi 9 metros de altura son normal? No Tengo 400 años ¿Qué clase de pelo tienes? ¿Pelo qué es eso? A ver Tengo pelo Tengo pelo Tengo pelo Tengo pelo Tengo pelo No sean malos Tengo pelo Bueno ya sabes El típico Calvo me dejo media melena para atrás No 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 Tengo Oferta Ni el colombiano de la esquina roba tanto Dura hora y media Hijo de puta El clásico entre clásicos La Z Pues con estilo Y en cantidad la verdad Puede que ya no tenga el brillo antaño Pero aún así me gusta tenerlo bien Con su recogido Una melena de grandes dimensiones Y peculiar tono Bueno a ver Vamos a la cara Soy lindo Soy lindo Chicos Díganme la verdad Soy lindo Soy lindo La verdad parece que es una pija A ver Soy precioso Si pasas por alto Que me faltan unos dientes Y mis cejas son buenos Pues un poco de papada Lindo tienes el culo Este es buenísimo Nada muy allá Solo me faltan las C No pará Piel de muerto Expresión demoníaca Soy genial en Maníaca Soy genial en Halloween Piel grisácea Dientes de sierra Lo que viene a ser una ausencia De puente nasal No Cara tengo un rato Literalmente Mi cabeza Sirve para abrir nueces Tengo una sonrisa Endiablada Y unos pómulos Que parecen Para Y de físico En general Como vamos Oh si chaval Oh si chaval Oh si chaval Te gusta Te gusta lo que ves Te gusta lo que ves Te gusta lo que ves No El clásico P y R Pequeño y regordete Me sobra unos cuantos kilos Pero es para imponer Un poco rechonches Es que me encanta comer Un poco rechonches Es que me encanta comer Quizás compensas con moda Me gusta ir con el uniforme No Ya dejé el insti Mi armadura es increíble Hasta tengo un dispositivo Para Disfruto con lo simple Cuatro trapos por encima Y con muchas No Claro que compenso La túnica de mi secta Es perfecta Y tanto Una buena estrella de rock Este de ventimeta clásico No Claro No Cuatro trapos ¿Tienes algún defecto Realmente desagradable? Si cuentan las protuberancias Que me salen de la cabeza Como Ay tremendo tumor Tiene este muchacho Tengo unas paletas enormes Que me hacen parecer un castor No, por suerte no Tanto como a nivel físico Pues no Pero si tengo algunos tics Un poco desagradable No Quizás soy un poco visco No Más allá de una envergadura De dimensiones imposibles Y una nariz a juego Pues no 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 ¿Qué hacen si te metes con tu aspecto? Le mando a mi enjambre de minisoldados Simple Los volatilizo Nada Soy horrible Tengo un arsenal brutalmente variado Uno de mis favoritos Observarlos hasta que su vida humana se extinga ¿Qué no hago? Pues de transformar La vida es una mierda 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 No No pueden ser así La vida es una mierda No pueden ser No pueden ser Paren ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Uff Hijo de tita Joder Empezar Dame ¿Qué es más importante? Fuerza, inteligencia, técnica, velocidad, esfuerzo Inteligencia No, Chausie no Elige la mejor opción Controlar tus emociones Hacer amigos Ayudar a los demás Cumplir tus metas Y cumplir tus metas Un villano secuestra a tu amigo ¿Qué haces? Sin duda te lanzas a salvarlo Elaboras un plan para salvarlo Acabo con el enemigo Luego lo salvo Seguro se las arreglarás Elaboras un plan Pedir bits Siempre Dos amigos tuyos están enfadados Intentas solucionando Poniéndote en el medio Apoyas a quien crees que tenga la razón Yo soy de apoyar, sí Yo soy de apoyar ¿Pondrías en peligro tu vida por salvar a alguien? A ver Ustedes lo harían Ustedes lo harían Poniéndote en peligro tu vida Yo lo podría hacer. Ponele, si tenés un hijo, lo harías. ¿Quién eres? ¿El divertido, el popular, el vergonzoso, el inteligente, el lobo solitario? ¿El famas? ¿El famas? ¿Qué plan te gusta más? Quedarte en casa jugando a la consola. Salir con amigos a una vuelta. ¿Hacer un plan emocionante como Escalado Sur? Salir con amigos. Mañana tienes examen, pero tus amigos te llaman para salir de fiesta. ¿Qué haces? Voy. Voy a pesar de que sé que no está bien. Me niego a ir y sigo estudiando. Intento convencer a mis amigos de hacer la fiesta otro día. Voy. Compites en una prueba sabiendo que tu adversario es mejor que tú. Aprovecho para aprender y mejorar. Sigo creyendo en poder ganar. Nadie me gana en nada. Para intentar nada. ¿Para qué intentar nada? Si voy a perder. Yo voy a ganar. Hijo de puta. Tu comida favorita... Estoy entre pizza o hamburguesas. Pero la pija también me encanta, boludo. ¿Sabes? Soy adicto a la verga. Pizza. Hijo de tu puta madre, ya ven a Dios. Ganamos. Gané. Hoy gané yo. Hoy gané yo. ¿Sabés quién ganó? No ganaron ustedes. Ni ganó tu primo el puto. Gané yo. Hoy ganó tu padre. No gané. No gané yo. No gané yo. Gracias. No gané yo. No gané yo.